3, 2, 1, GO! Round 1 fight Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay Dame tu cosita, uh, uh, dame tu cosita, uh, ay Dame tu cosita, uh, ay ¡Muerte para aquí! ¡Muerte para allá! ¡Muerte para aquí! ¡Muerte para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Muede, garaguin! ¡Muede, garaguin! ¡Muede, garaguin! ¡Muede, garaguin! ¡Dame tu cosita! ¡Muede, garaguin! ¡Muede, garaguin! ¡Muede, garaguin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!